Para potencializar el servicio que ofrecen los distintos bares y cantinas de la capital del estado, Cristian Ortiz Muñiz, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guanajuato, manifestó que la comunicación permanente con dicho gremio es vital, no sólo para beneficio de dichos comerciantes, sino para los visitantes a la capital del estado. Las hicimos, continuamos haciendo estas reuniones con las organizaciones, con las asociaciones. Hoy tocó el turno de la Asociación de Bares de Guanajuato Capital con su líder Enrique Nieto. Estuvimos platicando de los proyectos, de los programas que tienen como asociación. Nosotros presentamos nuestras propuestas y coincidimos en que se debe de generar esa comunicación para que el servicio que ellos otorgan como bares, bueno, pues sea el adecuado dentro de un marco regulatorio definido, que sea para beneficio de ellos como prestadores de servicios, pero pues también para la ciudadanía que acude a estos lugares a pasar un buen rato. Vamos a seguir reuniéndonos con todas las organizaciones para que tengan un gobierno atento, un gobierno que escuche y que podamos mucho mejorar las oportunidades aquí en Guanajuato Capital. En su trigésimo primer día de campaña, Ortiz Muñiz visitó los callejones aledaños al Carrizo para dialogar y escuchar las peticiones de los vecinos y residentes de dicho barrio. Visitamos también aquí en lo que es la zona del Carrizo, a vecinos del Callejón de La Concha, agradecido por el recibimiento. Empezó a llover, gracias a Dios que ya tenemos la fortuna de que ya cayó la primera lluvia de la temporada. Y bueno, pues un agradecimiento muy especial a la familia García Ortega que nos resguardó en un momento de la lluvia, que nos brindó agua y que bueno, pudimos esperar ahí los tiempos necesarios para poder llevar a cabo la reunión. Muy contento porque bueno, la gente reconoce, nos reconoce que estuvimos en la administración, que trabajamos para bien y que sabe que vamos a estarles respondiendo a partir de esta votación del 6 de junio con el favor de su apoyo y que el 10 de octubre podamos trabajar porque saben que es garantía nuestro proyecto de que se va a cumplir y de que se van a llevar a cabo las propuestas que estamos nosotros presentando. El candidato destacó la organización de los pobladores del fraccionamiento Astaú y subrayó la atención certera en torno a las necesidades más apremiantes en la zona con la posible implementación de un comité vecinal. Y también bueno, pues nos reunimos con los vecinos del fraccionamiento Astaú un fraccionamiento que está muy bien organizado, muy bien liderado, que tiene sus necesidades muy bien detectadas, priorizadas y que piden que el gobierno que vaya a entrar aquí al ayuntamiento, bueno, pues le pueda generar esa comunicación. Nosotros ofrecemos ese compromiso de trabajo, de estar con ellos y de que a través de esa priorización de las necesidades las podamos trabajar en forma conjunta. Cuando estuvimos también en la administración fue un comité participativo que se generaron muchos resultados y que también confían en el proyecto que estamos encabezando en Movimiento Ciudadano para que todo ello se pueda llevar a buen puerto y podamos generar esas condiciones de oportunidad para el beneficio de todos los vecinos de este fraccionamiento. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.